La mañana de ayer tuvo lugar en el Salón de Actos del CEPICACHO la entrega de los reconocimientos del programa educativo Centros Promotores Convivencia Positiva, que otorga la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y en la que estuvieron presentes los 93 centros premiados de la provincia que están adscritos a la red andaluza Espacio de Paz. La delegada de Educación Elena Sumariva, que abrió el acto y participó en la entrega de diplomas junto al director general de Participación y Equidad de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Diego Ramos, ha felicitado en el día de hoy al equipo directivo de los nueve centros saluqueños que han obtenido este premio y ha lanzado un mensaje de apoyo para que este reconocimiento pueda extenderse a todos los centros de la ciudad. En Cádiz hay un compromiso muy importante por parte de casi el 35% de los centros que pertenecen a esta red y, lógicamente, lo que venimos a hacer es reconocer a 93 de ellos que han destacado por encima de los 328 que lo conforman, porque sus compromisos, su actividad, su metodología en aras a la no violencia, a los valores como la paz, la tolerancia, la convivencia e impulsar en ese alumnado lo que son todo este tipo de elementos que conforman o pretenden conformar una sociedad mucho mejor en el futuro, lógicamente nosotros en la Consejería lo que venimos es a darle una gratitud, el reconocimiento a través del diploma y a seguir dándoles el ánimo y el apoyo para que sigan todos los años creciendo estos porcentajes. Así, los centros saluqueños reconocidos por el programa de convivencia positiva son CEIP Quinta de la Paz, CEIP Virgen de la Caridad, CEIP Maestra Caridad Ruiz, CEIP José Sabio, CEIP Albaizim, CEIP Picacho, CEIP Guadalquivir, DE Silla Botánico e IES Picacho. Esta distinción reconoce a los centros educativos que están desarrollando medidas y actuaciones para la mejora de sus planes de convivencia a través de la gestión y organización, el desarrollo de la participación, la implantación de valores, actitudes, habilidades y hábitos o la prevención de situaciones de riesgo para la convivencia. Gracias por ver el video.